¡Hola mis amores! Bienvenidos a un video... ¡Mmm! Que no sé cómo se va a llamar, está ya, está ya, está ya. ¡Hola mis amores! Bienvenidos al Mundo de Camila Vlogs. En el día de hoy vamos a estar haciendo un ¿Qué hay en mi nueva cartera Louis Vuitton? Mis amores, les cuento, les digo, les echo el chismecito Que esta cartera que está acá no es de mujeres, así mismo como ustedes la ven Aunque sea así, rosada, mamacita, aquí estoy yo, mírame, quiero que me vean Mis amores, esta cartera caminó en las pasarelas de hombres Y solamente hay dos, dos en el mundo mundial Una mía y una de una persona en Francia Que no sé quién es, pero si están viendo este video, no sé, ya no me escriben, me siento bien Tenemos unas carteras que son hermanas gemelas, mis amores ¡Ay! ¡Qué emoción cuando tenemos este tipo de carteras acá en el canal, mis amores! Es una duffel bag y miren, esta me la regaló mi esposo Pushi, de sorpresa Cuando estuvimos ahora en Mona Tiene para llevar tanto por aquí, como ustedes ven, como por aquí También tienes para poder poner tu nombre adentro, acá Y puedes también estamparlo con tus iniciales Tiene esto que está por acá, mis amores, que es para que puedas cruzarlo y llevarlo las dos juntas Yo tengo esta rosada y me la tengo esta Y esta curiosamente venía en un vestido, era para recoger Estas ayudan mucho también para cuando quieres, no sé, colgar algo de ellas también te ayudan Tienen un zíper buenísimo Yo amo este tipo de zíper así, gordo, industrial Porque es un zíper que sé que me va a durar Que no es esto finitico como en los vestidos y cosas así que se puede romper Pero bueno ¡Ay! ¡Es demasiado bella! Miren qué grande es Miren más o menos para que vean el zay Déjenme no moverlo mucho porque esto está lleno de tarecos y cosas Vamos a ver qué hay aquí adentro ¿Listos? Amo ese sonido ¡Woohoo! Bueno, vamos a empezar con este par de zapatos que ustedes ven por acá, mis amores Este par de zapatos les puedo decir que son los más suavecitos que yo tengo No sé si se puede notar ahí, pero miren, es como si fuera una mantequilla, mis amores Súper, súper suavecito A mí me gusta mucho este tipo de zapatos porque lo puedes llevar al trabajo Lo puedes llevar para salir Lo puedes llevar con short, con salla, con falda, con lo que sea Y miren, ustedes ven esto que está por acá a los lados ¿Ven esa ahí? Le hacen así al zapato, mis amores Y se vuelven unos sliders ¿Lo que le dicen? ¿Es así? Unos sliders Es decir, una chancla en otro idioma un poquitico más fancy En otro, así O sea, para avión, esto es un palo A mí me encantaron desde que los vi Tiene estos motivos aquí en dorado Que están demasiado, demasiado hermosos Y son la cosa más suavecita del planeta mundial Por acá tenemos estos tiqui tiqui Tic, tic, tic Estos me los estuve comprando en Madrid, mis amores Todas las compras que vamos a ver hoy son de mi viaje a Europa Y obviamente yo las traje nuevecitas para enseñárselas a ustedes Estos me gustaron, adivinen por qué Porque tienen dorado y plateado, mis amores Y esto ayuda muchísimo a la hora de vestirse Porque así sé que me lo puedo combinar con cualquiera de los dos Y miren qué raro Aquí soy el 37 y medio Como pueden ver ahí Sobre todo ahora para el verano Van muy, pero que muy bien Son bien refrescantes Y aunque sean blancos de Charol Los puedes llevar tanto en la mañana como en la noche El verano permite como que todo ese tipo de cosas No es un tacón como que súper, súper grande Es un tacón medianito Miren más o menos ahí lo pueden ver A mí me gustó Yo no soy de usar mucho tacón así grande ya Antes sí Antes muerta que te sigue Yo con unos tacones como de 9, 12, 12, 12, 12 Súper grandes Y por acá tienen para ajustarlos Lo ven ahí Y tienen, miren Aquí adentro lo pueden ver Que tiene como un elástico Es decir que todavía Si tu piernita, tu patica, tu piecito Todavía no cabe Lo puedes seguir estirando Y esto ayuda, mis amores Sobre todo si caminas mucho Y se te inflama el pie Esto ayuda mucho Seguimos con este artículo Que está por acá, mis amores Este artículo también viene del runway Es decir, de la pasarela Y también viene de la pasarela de hombre Es una gorra Y es una gorra negra clásica Siento que me lo puedo poner con todo De hecho me tomé una foto Ahora cuando estuve en Europa Cuando me la compré Tiene este diseño por acá Que me gustó muchísimo, muchísimo Y miren atrás el broche Qué bonito es Y pueden ver en el borde de la gorra Como también tiene los motivos de Louis Vuitton Y también lo tiene aquí arriba En el botón de la gorra Esta gorra sé que quizás Cushy me la robe también ¿Están listos para morir de amor? Yo todavía no sé qué es Yo les voy a preguntar a ustedes Para que ustedes me digan Qué animal es este ¡Tarán! Mis amores Para mí se parece un Furby ¿Alguien se acuerda de lo que era un Furby? Yo tuve un Furby verde Que yo amaba demasiado No sé, siento que ahora mismo Me he llegado para adelante con la edad No sé si es un búho Es un búho Es un osito Ustedes saben que yo amo Ponerle a mi cartera De todas estas cosas De hecho, creo que esta cartera Creo que tú vas a ir aquí, mi amor Creo que vas a ir en el Doe Fall Back Pink Sí, porque tú eres Pink también Es una pequeña mochilita Dios mío La señora cuando la sacó Esto me lo compré en Madrid Yo dije Esta señora me tiene que conocer Yo te había traído ¿Cómo ya sabía que yo me iba a comprar esto? Porque esta estaba conmigo Ella lo sacó en el mentirio Y me lo lanzó así Y ya sabía que yo iba a caer en su plaza Porque él no es bebé Es una pequeña mochilita, mis amores Y esto para accesorear, ¿no? Yo creo que se dice así en español Tu cartera O para llevar hasta en tu misma ropa Lo pudieras enganchar en un cinto O algo así Yo amo este tipo de cositas Siento que hace como que Súper la diferencia En todo lo que uno se puede poner Cuando viene a ser de cartera Por ahora vamos a ingresar lo que Tiene demasiado, demasiado tierno Así que es cierto que tiene un lugar en esta casa Y creo que este es tu lugar, mi amor Porque tú también eres muy feliz Que de aquí que no me acuerdo Cajitas misteriosas Ay, ya me acordé Yita, ya no te mandé a cambiarme esto No quiero me apartar ¿Quién se lo va a poner? Yo le pongo esto Mis amores Esto me lo compraron Esto me trae malos recuerdos Déjame decirte Esto a mi mamá me hacía así Una cola Y después me hacía así Y uno iba con los pensamientos tirados Así para la escuela Dios mío Yo esto no sé cuándo yo lo voy a usar Esto me lo compraron Y creo que me va a tocar usarlo Pero no creo que va a ser pronto Es dorado y es plateado No tengo más nada que añadir Y por acá tenemos este pulsito Que miren Si se dan cuenta También lo tengo Este es el de Dior Que dice We Que significa como que sí Entonces miren este Que me encontré En Louis Vuitton En verdad Este no es para mí Es para Marie Pero ahora que lo puse en mi bolsa Creo que va a ser para mí Y no va a ser para Marie No sé Quince Este también lo puedes cambiar De colores ¿Ok? Este lo puedes tener en verde En azul El color que tú quieras lo tienes Miren qué bello queda Y me encanta Porque ahora para el summer Mis amores Este color Y esta mochila Bueno esta mochila No este maletín No me voy a perder Siento que yo Soy una de las que no se va a perder En la playa Y seguimos con un accesorio Para la cabeza Ustedes saben que yo amo Los pañuelos Los lazos Las bandanas Así que esto Cuando lo sacaron Lo amé demasiado Este me lo compré En Madrid también Mis amores Déjenme decirles Me lo compré Porque en ese momento Lo necesitaba Porque no tenía ninguna bandana No me había llevado muchas bandanas Y era como que nueva Pero ahora que lo veo Este color a mí Nunca me ha gustado Yo lo he dicho anteriormente Este color en Louis Vuitton Que es el reverso El que ellos le dicen El reverse A mí nunca me ha gustado Porque este parece El color pupú de mono A mí de verdad No me gusta Y eso que mira Este más o menos Pupú de mono Pero es como Pupú de mono Más oscura Este es como Más amarillosa Este no me Este no me piace mucho Igual me lo voy a quedar Porque sé que es nuevo Y sé que está en tendencia ahora Y yo lo voy a usar Pero este color Yo lo he dicho anteriormente A mí no me gusta Para nada De Louis Vuitton Pero es súper cómodo Miren Tiene Esto que está por acá Mis amores Esto ayuda muchísimo Muchísimo Aquí atrás Te recoge como que bastante Y esto Aquí adelante Te deja la cabeza Así sin un pelito Ni nada A mí me encanta Ok Creo que todo lo que no quiero Es ropa Empecemos con este primer vestido Este vestido Me lo estuve comprando En Puerto Banu En Marbella Mis amores Miren Qué belleza De vestido Díganme si este vestido No grita Verano por todos lados Amo todo esto Que está por acá Es demasiado cool Lo tiene como que Aquí abajo también Tiene este zipper Que esto es lo máximo De la maximidad No es finito No se te rompe Entonces miren Tiene como que Este escote Como que Te dejo ver Pero no te dejo ver Aquí en el medio Y acá Tiene este botón Entonces es como que Medio sexy No sé Ustedes me lo verán puesto Y me dirán Yo lo amé 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 El color es como un color Peach Se puede decir ¿No? Como durazno Por aquí continuamos La moda de hombre Esto que está por acá No es de mujer Esto estaba en la parte De hombre Mis amores Pero a mí Me gustó En mi país En Cuba A esto se le llama Chubakeru ¿Cómo dicen ustedes? Buen breaker No, ustedes es bien breaker Ay, es muy bien breaker Un cortaviento Un cortaviento Un cortaviento Esto es un chubakeru Ok Miren Tiene este salido Así como si fuera Un nylon impermeable Yo amo Amo Este tipo De abrigos Miren Tiene este super blanco Aquí adelante Y bien grande Y amo este detalle Díganme algo De este detalle Este detalle Es demasiado cool Ay, ahora me estoy dando cuenta Que me pega súper bien Con la pulsera Rosada Es como apretadito Abajo Y de la manera Que yo lo veía Era como con un shortcito Abierto completamente Y quizás como un top negro Aquí abajo Ay, no sé Siento que está Demasiado cool Es oversize también Mis amores Yo ahora estoy como que En lo oversize Me encanta el oversize Y eso que ha bajado de peso Diría como que me debería vestir Más apretado Pero no Lo amo Tiene un hoodie También Y como les dije Es de la parte de hombres Pero yo me la cogí Por acá tenemos este vestido Este vestido Me lo estuvo comprando Mi mamá Y mi papá En Madrid Hubo un día Que yo me estuve yendo A Ávila Y Segovia Y a Pedraza Y ellos se fueron de tienda Y me compraron Este vestido Déjenme decirles Que cuando lo vi Me dio como que mucho Mucho look de Gucci Por el color El rojo El azul Y dije Ah Después fue que encajé Y me di cuenta Por los motivos No sé si se dan cuenta De la V De la florecita Que era de Louis Vuitton Es un vestido Que es muy Pero que muy Manga larga Oscuro De cuello Yo soy muy Pero muy De este vestido Y este vestido Mis amores Yo me lo pongo Lo mismo Con tenis Que con tacones No tiene síper Porque es de elástico Miren Es de elástico Por acá Esto ayuda muchísimo Sobre todo Si vas a una cena Y comes de más Mucho pan Mucha agua Y te infla Como un globo Este vestido Te ayuda como que A esconder un poquito Es un vestido Bastante serio Yo no sé Si me lo pusiera De día No sé Tendría que ser Con unos tenis blancos Demasiado como que Bien contentos O algo así Ay no sé Tengo mis dudas Creo que lo usaría Más bien de noche Y con unos taquitos Seguimos con ropita Y vamos a seguir Con estos shortcitos Que yo sé que a veces Ustedes están diciendo Cami te vas a parecer Adora la exploradora Lo entiendo Lo entiendo Pero yo me lo compré Mis amores Porque yo sé Que en algún momento De mi vida Yo voy a ir a un safari No a nada de eso De matar animales Porque eso jamás En mi vida Pero como que A ver a los leones Las cebras Los monos Y siento que Este short Lo voy a necesitar En mi vida Cuando lo vi De verdad que parecían Unos de aquí Yo no me voy a comprar Eso pero me lo puse Y me quedaba muy bien Tiene estos bolsillos Por acá Ay no sé No yo no me voy a aparecer Adora Yo me voy a aparecer ¿Cómo se llamaba Angelina Yoli en la película? Tom Raider Tom Raider Claro Me faltan como Un par de cositas menores ¿No? Los millones de Angelina Las mermas de Angelina Un par de cositas de eso Es una minucia Yo y Angelina Más o menos Tengo una foto Ay pero Están bonitos No sé Díganme ustedes Allá abajo Están muy feos Este bolsito Es súper chiquitico Por acá Y este bolsito Es súper chiquitico Por acá Por acá tienes un zipper Miren Un zipper Y abre el bolsillo entero Y por acá tiene Oye Tiene muchísimos bolsillos Me gusta Me gusta Me gusta mi compra Esto que está por acá Mis amores Es una pashmina Pashmina Así mismo Este tipo de pañuelo Que uno se pone así Súper señorial Pero la chica Pero la chica que me lo vendió Me prometió Que me iba a mandar Varios videitos Enseñándomelo Cómo lo podía hacer Unas blusas Y un par de cosas Obviamente Ya hice la compra No me ha mandado nada No sé Si está viendo este mensaje Cuenta de mí Me dijiste que me iba a mandar Un par de videos Me encantan los colores Y me encanta Este degradado Así el hombre Este me encanta Como un azul Y después por acá En color caramelo Qué bello es Este que está por acá Ya es nuestra última pieza De ropa Mis amores En verdad Él viene con otro pantalón Pero yo lo hice juego Es decir Yo lo hice un mono Un conjunto Con estos Legging Joggers No sé cómo ustedes le digan Miren qué lindo están Estos pantalones Amo Amo Este aplique En blanco Que se puede ver A relieve El Louis Vuitton Por los lados Es como color piel Ay me encanta Me encanta Me encanta Y por este lado También es color piel Y dice Louis Vuitton Por atrás Tiene este bolsillito Súper sexy Porque es como Para ir al gimnasio Y que guardes tus cositas Ahí atrás Ahí está Súper súper cool Súper cómodo Déjenme decirle Tiene un zipper A la derecha Y es este tipo de pantalón Que tiene muy buena tela Como que te hace cuerpo Así que sí No Tiene el cuerpo como que Muy fit Muy fit Igual te lo acomoda Esto que está por acá Es una Le dicen una bomba Yo ya digo bomba ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Bummer Un bummer Y tiene como unas hombreritas A mí me gustó muchísimo Y siento que me va a quedar muy bien Con estos leggings Sí tenía otro juego Y este leggings Tiene otro juego Pero no sé Como que no tenía ganas De estar como una caja De combinación Tan igual Aunque a mí sí me gusta Andar a veces así Pero cuando vi esto Como que lo quise separar Me gustó muchísimo Es una chaquetica Que también puedo usar Al revés Así que es De estas que le decimos Camaleónicas Y estas siempre ayudan Mis amores Las camaleónicas Ayudan siempre Aunque sea con el monograma Y sea con el color Este caramelo Yo siento que la voy a usar Con los leggings En la azul No sé Díganme ustedes Allá abajo En los comentarios Y lo último Pero no menos importante Es este perfumito Que está por acá Que se llama On the Beach Déjenme decirles Que la primera vez Que lo vi Fue En una foto Y creo que la La actriz esta Mexicana Eiza González Era quien lo estaba Anunciando Y me impresionó Bastante Los reviews Que tenía Ustedes saben Que yo no soy De olores fuertes No me gustan Los olores fuertes Así que cuando vi Que tenía Tonalidades Suavecitas Dije ¿Saben qué? Déjenme darle la oportunidad Porque yo me compré Uno así Muy parecido También con este Degradado Pero en rosado No sé si se acuerdan Ay desde que tú lo abres Huele un poco Como a mandarina Ay que rico Es súper cítrico Oh my gosh Súper cítrico Como mandarina Literalmente Te sientes en la playa On the beach Me encantó Me encantó Este perfume Creo que va a ser Mi nuevo favorito Lo voy a estar usando Amo estas botellas Lo bueno de estas botellas Es que también tengo Los forros Que ustedes los han visto Anteriormente Y aparte Yo tengo la cosita Con la que puedo viajar También con ellos Así que está perfecto Te amo Y te adoro Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar Este video De qué hay En mi bolsa De Louis Vuitton Espero lo hayan disfrutado mucho Como yo lo he disfrutado Hacerlo Para ustedes Y colorín colorado El mundo de Camila Vlogs Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!